ID.PAL, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl. Edisur, la importancia de leer. Encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en Compañía 1025 Santiago. Revestimientos Revestig. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestig.cl. Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl. Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas Roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl. Con Doomint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.doomint.com. Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl. Farmacia Socorro. La farmacia hasta Alquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl. Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. People Work. La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Marley Coffee. Un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee. Un café para todos. 45 by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presentar Sin Filtros. Hola a todos, soy Gonzalo Feito y como siempre llego todos los días viernes y qué mejor viernes de fin de semana largo que partir con un resumen de lo que fue lo mejor de la semana en Sin Filtros. Disfrútalo y que tengas un buen fin de semana largo. Estamos viendo una voltereta más de este gobierno pero que al menos en esta particularidad, en este caso en particular, va en buen camino. Lo que no me puede dejar de llamar la atención son las declaraciones de hoy en día del subsecretario Monsalve respecto a la utilización del concepto de proporcionalidad. Y ahí sería bueno que el subsecretario revisara la circular 1832 del Ministerio del Interior, la que le da aplicabilidad a los criterios para el uso legítimo de la fuerza. Y subsecretario, yo de verdad confío mucho en la pega que usted está haciendo en calidad de apoderado del curso. Pero acá hay cuatro principios que se utilizan respecto del uso legítimo de la fuerza, que son la legalidad, vale decir que está autorizada por ley, la necesidad que antes de utilizar la fuerza pública se utilicen otros medios como la negociación, la conversación, la responsabilidad en el caso de mal utilizar esta fuerza, pero también la proporcionalidad. Y la proporcionalidad, a diferencia de cómo la está definiendo él, si uno va a lo que es la circular, se establece que es un equilibrio entre el grado de resistencia o de agresión que sufre un carabinero y la intensidad de la fuerza, subsecretario, o actualiza la circular, porque aparte el ejemplo que se da en esta es, por ejemplo, que un carabinero puede utilizar un bastón retráctil frente a la agresión de puño, o que puede utilizar su arma de servicio frente a armas blancas o de fuego. Entonces, no es lo mismo, en este caso, hacer la comparación entre la utilización de un arma de servicio contra una piedra, que bajo la tipificación actual, bueno, nos podría tener un carabinero hoy en día siendo formalizado. Y no se nos olvida, la primera semana de instalación de gobierno, no sé si se acuerdan mis queridos panelistas de al frente, cuando se agrega este carabinero en el parque forestal y el gobierno inmediatamente anuncia investigaciones y después nos dimos cuenta que ese carabinero lo estaba acribillando. ¿Pan, se quiere decir algo? Sí, sí, yo me alegro de la actitud del gobierno, me alegro harto, y no quiero entrar en el cuestionamiento del pasado, yo creo que ellos se han ido dando cuenta que otras cosas con guitarra, ¿no? Y que la ciudadanía, en el fondo, le está pidiendo un poco más y ellos tienen que tratar de estar a la altura. ¿Tú crees que le faltó darse cuenta? Ahora, ahora que, yo creo que el sesgo a veces nula la razón, y yo creo que la ciudadanía está exigiendo hoy día que los políticos no tengamos el sesgo frente a las necesidades de la gente. Por lo tanto, yo creo que el gobierno ha ido corriendo el cerco y me parece positivo, ¿no? Pero además, déjame, además que el uso del arma de fuego no tiene que ver solo con la piedra y el arma de fuego, yo creo que es más profundo que eso, porque este tipo tenía un tema de BIF, por lo tanto, ese tipo con esa agresividad con la que estaba, la verdad es que si no el carabinero no le disparaba en las piernas, el carabinero se iba y iba a volver a matar a la mujer, Entonces, yo creo que el uso del arma de fuego está totalmente justificada. ¿Por qué tuvo que dispararle? Claro, claro, estaba perfectilado el tipo. ¿Por qué carabineros tuvo que dispararle? Hay otro medio que está durmiendo en las bodegas del Ministerio del Interior o no sé dónde, que son los Tyser, son los Tyser. ¿Por qué carabineros tuvo que hacer uso del arma de fuego? Existe un medio para inmobiliar a distancia que son las pistolas Tyser. Eléctricas. Eléctricas. Se usan en gran parte de los países de Europa sin ningún tipo de problema. Sin embargo, acá no se puede. Además, resulta ridículo. ¿Y por qué no se puede acá ocupar las Tyser? Eso es lo que digo yo, mi querido Digo. ¿Por qué no se puede usar acá las Tyser? Evitaríamos resultados letales. ¿Qué pasa si esa bala hubiese perforado la femoral y mata al hombre? En cambio, con una Tyser, se inmuniza, nosotros ningún daño físico mayor y lo tendríamos detenido. No pasaría nada de esto. Pero hay que ojo que la Tyser ha matado en algunos casos cuando tiene problemas al corazón. Así que todo arma que se use para reducir a alguien... Siempre va a haber un riesgo. Ojo, no... Voy contigo, Tere. Pero me imagino que una persona que está con una piedra de un kilo, se la tira en la cara, lo puede matar al carabinero fácilmente. Yo creo que esa piedra se le va a ir a reventar a la mujer si el gallo es un gallo violento. Por lo tanto, carabinero lo que hizo ahí fue no solo defenderse de él, sino defender a la ciudadana que lo llamó. Te cambio el ejemplo, te cambio el ejemplo, porque el carabinero no tenía por qué saber cuáles son los antecedentes finales de una persona que lo está agrediendo, no tiene por dónde saberlo. El ejemplo también se puede aplicar respecto a lo que sucedió en Panguipuye, ¿se acuerdan cuando este maravalista andaba con sus cuchillas? El carabinero no tenía por qué saber que lo tenía en filo. Y cuando se le va encima, se le va a entrar en el con su vida. Ese carabinero, cuando no había el respaldo político que hoy en día tenemos, básicamente por la responsabilidad del Frente Amplio y del Partido Comunista, ese carabinero tuvo opción preventiva. ¿Te acuerdas cómo era la imagen? Qué bueno que lo recuerdes, porque ahí hay un tema en que la imagen también es fuerte. Lo comentamos en la historia, porque eran varios disparos y en la última el malabarista estaba tirado en el suelo, ¿no es cierto? Claro, y el disparo iba ante una persona que no se podía defender. El último disparo, era muy fuerte. ¡No! 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 ¡No, no! Estaría condenado conmigo, estaría condenado. ¿Era un machete verdadero? De acuerdo, de acuerdo, verdad. ¿Era un machete verdadero dirigido a la cabeza a un golpe mortal? ¿No era un machete verdadero? ¿Verdadero era? ¡No! ¡No venga a mentir! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdadero! ¡No venga a mentir! ¡Ven la explicación! ¡Era verdadero! ¡No, mancho, mancho, muchacho! ¡Eritere, tú quieres decir algo! ¡Era verdadero! ¡A mí me dejó de con actividad! Muchachos, por favor, por favor, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos de a poco, vamos de a poco, pancho, 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 por favor. ¡Eritere! Me sorprende y me molesta que estemos celebrando este cambio de criterio del gobierno, como que de pronto se hubiera dado cuenta. Los niveles de violencia que hubo en octubre del 2019 fueron niveles de violencia que ningún ciudadano más o menos razonable no detectó. Por lo tanto, lo que vemos hoy día es la confirmación, la evidencia indiscutible de que el gobierno estima que la violencia es un método de acción política. Y por tanto, hoy no la valida, voy a terminar, hoy no la valida porque no le conviene la desestabilización política. Entonces, lo hizo porque quería llegar al poder de esa manera. De hecho, voy a terminar, voy a terminar, voy a terminar, déjame terminar, no puedo terminar, pero de hecho, Camila Vallejo y Carol Cariola votaron en contra de una ley que pedía que los partidos políticos en Chile renunciaran explícitamente al uso de la fuerza como método de acción política. Votaron en contra, por lo tanto, lo que tenemos hoy es simplemente la evidencia de la forma en que piensan todas estas personas. Así es. No me parece que sea una razón para celebrar. Aterricemos un poco la conversación para dejar la fantasía de lado. Yo pienso que aquí siempre son palos porque bogas y palos porque no bogas. Si el gobierno cambia de posición, una posición razonable, se le critica. Si no cambia, se le va a criticar igual. Entonces, al final, estamos en una lógica y ese es un problema del sistema político en donde, la verdad, las cosas que existen, tan poca tolerancia y discursos como el de la señora Marinovich y el señor Orrego, que son francamente violentos y agresivos y la verdad que eso no contribuye y eso no contribuye en nada. De hecho, solamente es importante... Ustedes son los únicos que no persiguen la violencia en la calle y se quedan con la violencia con el sur. Tiene el mismo método de discusión que el señor Orrego, gritar. Pero bueno, la razón no es eso. Yo creo que quiero recordar una frase de Keynes y es súper importante porque tiene que ver con eso, con lo que está ocurriendo. Cambian las circunstancias y yo cambio. ¿Por qué? Porque sería, francamente, contrario a la razón, no cambiar si las circunstancias cambian. Y por otro lado, voy a citar a Max Weber, probablemente sí lo conocen, pero Max Weber habla y tiene un libro muy bonito sobre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Y los políticos se deben comportar de acuerdo a la ética de la responsabilidad. Es más, y con esto termino, acceder al poder de alguna manera implica pactar con el diablo. ¿Y qué significa eso? Significa actuar con más pragmatismo. Y lo que el presidente está haciendo es justamente eso. Y la verdad de las cosas es que una de las muestras más relevantes de aquello es que una parte importante del presupuesto justamente está en seguridad. Se ha aumentado un 4,1 o un 4,5 dependiendo de cómo uno lo mire. La verdad de las cosas es que quiero, ¿cómo se llama? Contra-argumentar al señor Duque, porque hay un error ahí. ¿Cuál? Uno de los errores es que los cuatro años anteriores, la verdad de las cosas es que no hubo aumento de presupuesto para carabineros y probablemente no hubo plata para comprar esas pistolas que usted menciona. Ahora, la verdad de las cosas es que hoy día muy probablemente eso se va a poder lograr. Están compradas. Están compradas, colegas. Están compradas. Pero no están autorizadas. ¿Por qué no? Lo mismo le pregunto yo, le pregunto a quiénes gobernaron los cuatro años anteriores. No, no, hay que preguntarle a los diputados. ¿Y el Partido Comunista? Y el Partido Comunista. Rocío, ¿tú querés decir algo? Y después contigo, Tomás. Sí, yo estoy de acuerdo en que si cambian las circunstancias se puede cambiar de opinión. Y me alegro que la delegada presidencial haya validado en alguna medida la actuación de, esperemos que se concreten hechos, ¿no es cierto? Que no persigan al carabinero que vimos en las imágenes de Talagante. Pero encuentro increíble que sea noticia. O sea, de verdad creo que estar conversando cuando un carabinero se defiende de un bloque, de no sé cuánto habrá pesado ese bloque de cemento, y que entonces salga un político o una política a decir, no, ahora vamos a... No, el carabinero en realidad actuó en legítima defensa. Lo encuentro increíble. O sea, es una muestra o manifestación de cómo nos tiene los niveles de inseguridad y la violencia. Y respecto a lo que dijiste tú, Gustavo, la ley de presupuesto es lo único que pueden mostrar. O sea, el gobierno está preocupado del proyecto de ley que va a incorporar cuotas de mujeres en las empresas privadas, con un intervencionismo que yo no encuentro salvaje. ¿Están preocupados del proyecto de ley de los animales sintientes o no sintientes o no sé qué? O sea, ¿cuándo vamos a ponerle urgencia a las normas que van a poder combatir de verdad los niveles de inseguridad? Y yo le pregunto, o al diputado tal vez, ¿cuándo creen ustedes que el presidente va a retirar el proyecto que busca indultar, porque todavía duerme en el Congreso, indultar a los delincuentes del estallido antisocial? A ver, Tomás. Bueno, yo creo que en parte le encuentro razón a Rocío. Efectivamente es sintomático que el día de hoy estemos hablando de este tema y que tengamos que estar entregándole públicamente a este carabinero el respaldo. Porque si es que tuviéramos una situación normal, hubo un Estado que gozara de una mayor salud, probablemente no tendríamos que estar haciendo esto. Porque el primer deber del Estado es garantizar el orden y seguridad. Y le hemos entregado a las policías, tanto de investigaciones como carabinero, el uso legítimo de la fuerza. Y esto ha cambiado bastante porque probablemente hace 10, 15 años podríamos estar hablando de los TISER, fuera de los problemas de salud que eventualmente podrían tener para personas con patologías cardíacas. Pero el día de hoy, el de la delincuencia, el narcotráfico, ocupa métodos con armamento de fuego y de alto calibre. A eso me refiero con alto calibre. Sí, ya atraparon a unos, perdón, Tomás, solamente para complementar. Dos jóvenes, 16, 17 años, chocaron un auto, construyó un micro, iban con dos metralletas y un traje de soldado. Y le dicen a los carabineros, no, es que es para Halloween. No, o sea, eso es una locura. Ya, por favor, Tomás. Entonces, yo creo que hablar en estos momentos de TISER quizá es un poco a destiempo. Concuerdo que quizá 10, 15 años hubieran sido bastante útiles. Pero el día de hoy estamos hablando de armamento de alto calibre. Y para esto hay que ser profesionales. Si la ciudadanía de nosotros espera no solamente que hagamos eslogan o que hablemos políticamente, sino que seamos profesionales. Y ahí, por supuesto, lo positivo del carabinero no es solamente el hecho de haber actuado adecuadamente, sino haber sido profesional. Porque yo no creo que haya sido casual que en un disparo haya sido tan certero para apuntarle a la pierna del delincuente. Sino que eso habla de una preparación. Diputado, ¿qué pasa si lo hubiese pegado en una femoral y lo mata? Mire diputado, la Caisa está plenamente vigente. Para el combate urbano contra los narcotristicantes, perfectamente. Suben las traidoras UCI y carabinas M4 para carabineros. Porque se está enfrentando con gente con un aumento de tierra. Para carabineros deben otorgárseles. Suben las traidoras UCI y carabinas M4 para, en parte, equiparar el poder de fuego de los narcotristicantes. Eso es de carabineros. Y no revolven en seis tiros. Pistoles de 9 milímetros para equilibrar, en parte, el poder de fuego de los delincuentes. Pero hay un punto del diputado que es muy bueno. Porque yo creo que, efectivamente, y tomo el punto del diputado, la gente está un poquito cansada de los anuncios. Se les acabó la fiesta. Vamos a perseguir como perros a la delincuencia. Y, finalmente, lo que estamos viendo es que en todos los barrios, en todas las comunas, los hechos de violencia siguen aumentando. El tipo de crimen va cambiando. Estamos viendo hoy en día motochorros, hemos visto descuartizamientos, hemos visto gente quemada. El otro día en Quilpue, un chico recibió un balazo en el cuello y resultó que nunca estuvo en la plaza porque estaban escondiéndolo. Entonces, efectivamente, las tasas de inseguridad van a la alza y esto pasa en todos lados de este país. Y lo que uno espera del mundo político, y ahí es donde la pregunta va principalmente a ustedes, a su calidad de diputado, y entiendo yo parte del socialismo democrático, más no del Frente Amplio y del Partido Comunista, ¿cómo se puede convivir con aquellos que durante mucho tiempo sí validaron la violencia como un mecanismo válido de acción política? Partiendo por el presidente de la República que señalaba que las barricadas le parecían bien, o que la desobediencia civil le parecía bien. Entonces, ¿nos hacemos cargo de la delincuencia? ¿Y cómo lo hacemos? La desobediencia civil no es violenta. Podemos hablar de... Dejemos contestar al diputado. Uno tiene que saber convivir con todas las posiciones políticas. Las crea o no, crea legítimas, porque eso es parte de la democracia. Esa es mi pregunta. ¿La cree legítima, diputado? La postura, por supuesto, de respaldar a carabineros que el día de hoy el gobierno de Chile tiene, encabezado por su presidente, Bagdad Elgoric, yo lo creo. Lo creo sinceramente que él tiene una postura, ahora entendiendo y estando desde otra vereda, con respecto tiene que respaldar a esta institución que es esencial para la democracia. Tere, ¿tú querías decir algo? No, sí, yo. Tere, ¿tú querías decir algo? No. Mira, 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 yo quiero... Gonzalo, Gonzalo, Pacos, criminales y asesinos. Espero que todos ustedes y sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño causado. Ah, Nicolás Grau, me diste a economía. No, pero vamos a ser yo. Oye, yo sí quiero celebrar algo. Yo sí quiero celebrar algo. De una persona en un momento determinado. Pero ya te dijeron que no, postura de hablar. Mira, la Tere decía que no se sabe qué estamos celebrando o qué celebra el gobierno, en fin. Yo sí quiero celebrar algo, fíjate, que tiene que ver con la ideología. Porque la gente en su casa no sabe, y muchos quizás los que están acá no tienen idea, de lo difícil que es poner el bien superior por sobre la ideología de las personas. Pero si esto está dentro de su ideología. Pero déjame terminar, por favor. Controlar la delincuencia cuando son gobierno es coherente con su ideología. Lo que yo le estoy diciendo a la gente en su casa, que es muy difícil cambiar ideologías. La gente, ellos lo más probable es que sigan con su ideología. Pero por poner a la gente como bien superior, viendo el problema que está, yo creo que lo que hay que celebrar es que ellos están corriendo su propio cerco. Por lo tanto, yo no veo todo negro, yo más bien veo algo que está en positivo. Tú no crees idiota, básicamente. Tú crees que antes no se dieron, porque son parados. No, yo no creo que la gente sea idiota. Yo creo que ellos están escuchando lo que la gente está... Porque yo no tengo problema, no tengo sesgo en hablar de carabinero, no tengo ningún problema para mí si es carabinero bien. Pero resulta que hay gente más de izquierda que yo que tiene un problema por distintos motivos. Pero gobernar, gobernar es bien difícil. Pero si me dejas hablar, puedo terminar de expresarme, porque la verdad es que me interrumpe todo el rato. Entonces, yo creo que lo que hay que celebrar acá es que el gobierno está poniendo a la gente por sobre su propia ideología. Y eso es en positivo. Yo creo que hay que rescatar lo bueno, lo bueno, lo malo. Yo tengo una pregunta nomás. Eso significa que tú crees que hoy se dan cuenta de que los carabineros, para lograr la paz y el orden público, deben reprimir y por tanto hacer uso de la fuerza. Yo no vi en el carabinero, no vi represión. Yo no vi en el carabinero, yo vi que el carabinero estaba defendiendo a una mujer agredida. Una pregunta, saliendo del ejemplo concreto, ¿tú crees que hoy ellos se acaban de dar cuenta de que carabineros deben ser respaldados para mantener el orden público? Yo no estoy de acuerdo con la opinión de Paz respecto de que se dan cuenta, porque seguimos en nivel de la opinología y de los relatos. O sea, yo me alegro, como dije, que la delegada presidencial haya respaldado, aunque sea por la prensa, el actuar de carabineros en este hecho puntual. Sí, yo estoy de acuerdo con la lección. Pero vemos a innumerables autoridades de gobierno que por ser amigas del presidente o de sus amigos, operadores políticos, que validan la violencia como método de acción política y están ahí. Primera cosa, o sea, hechos, no solamente declaraciones, opinología, o relato. En segundo lugar, el Poder Ejecutivo es un órgano colegislador. De hecho, las leyes que se aprueben en la mayoría son por ingreso o mensaje del presidente de la República, ¿no es cierto? Entonces, el presidente tiene todas las herramientas para incorporar, ingresar en el Parlamento leyes que combatan de verdad, no a nivel de la prensa, ni de Twitter, ni de redes sociales. Voy a terminar, René, por favor. Tiene todas las herramientas para ingresar a través de mensajes, proyectos de ley que de verdad den un respaldo a Carabineros, salvo la ley de presupuesto, que como es la única ley que se han preocupado, porque es obligatorio que se preocupen, porque si no, tampoco tendríamos presupuesto. Entonces, yo creo, espérame, entonces, creo que hay innumerables proyectos de ley que los discutieron, que de hecho el presidente y varios de sus ministros, como Camila Vallejo, la señora Cariola, o señorita Cariola, no sé, todo el PC, votaron en contra la ley antibarricada, la ley de infraestructura crítica. Entonces, si ellos tienen herramientas, a mí me gustaría que pasaran de un nivel de la poesía a un nivel de acción, porque ellos son el Poder Ejecutivo, ellos tienen que gestionar, tienen que ejecutar y tienen que resguardar el orden público. Ah, René, voy a hacer una pregunta, pero a mí no me gusta interrumpir, digamos, quiero escuchar. No sé, no sé. El gobierno de Piñera, los carabineros estuvieron resguardados, digamos, apoyados. Ninguno. 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 Ninguno, a ver, a ver. ¿Me dan la palabra? No, no, Rocío, es que quiero escuchar a Rocío, porque ella está atacando al gobierno de Estado. Ningún respaldo. Yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy, René, perdón. Te estoy haciendo una pregunta. Yo, pero, espérame, yo no estoy atacando a nadie, yo estoy constatando un hecho. Por eso. Dime cuáles son los proyectos de ley que combaten el narcotráfico, el terrorismo y la inseguridad que el Poder Ejecutivo ha ingresado en el Parlamento. Respóndeme la pregunta, por favor. Respóndeme la pregunta. ¿En el gobierno de Piñera los carabineros no estuvieron respaldados? ¿Por la oposición? ¿Por el Ejecutivo? ¿No estuvieron respaldados nada? ¿Por el presidente? ¿El ministro Delgado no respaldó a los carabineros? En mi opinión, en mi opinión, el Poder Ejecutivo no estuvo a la altura por los hechos delictuales del estallido antisocial. No estuvo para nada a la altura. Porque no se restituyó, porque hubo mucho apoyo y no se restituyó el orden público. Por eso te lo pregunto. No se restituyó los proyectos que el Partido Comunista, Carol Cariola, Camila Vallejo votaron en contra en todo ese periodo. No, no, no. No hablemos en serio. La ley ya se restituyó. Déjame preguntarle. Es que dejo de mencionarse. Pero es que hablamos del Ejecutivo, no del legislativo. ¿Tú crees que no es necesario enviar proyectos de ley para que restablezcamos el orden público? Analicemos las funciones del Ejecutivo. ¿Tú crees que está bien que en el Poder Ejecutivo existan autoridades que validan la violencia? Muchachos, muchachos, ¿sabes qué? No se está entendiendo. Que responda Rocío, después unémonos, porque si va a preguntar, que responda. Yo ahora le voy a devolver la pregunta, le voy a hacer otra pregunta a René. ¿Tú crees que está bien que el Ejecutivo tenga dentro de su autoridad no una, no solamente el ministro Grau, no solamente la ministra Vallejo, no solamente la ministra Cultura, no solamente la ministra de Mujer y Equidad de Género, muchas autoridades, para que vamos a empezar con los subsecretarios, que validan la violencia como método de acción política? ¿A ti te parece que no es oportuno que como señal... Que una acción vaya a pedirle la renuncia? Y tampoco es necesario que haga su pega Muchachos, muchachos, muchachos Muteame un segundo Muteame un segundo Es que si hacen preguntas Y se responden ustedes mismos Como que esto no funciona La idea es que uno pregunta y el otro responde A ver, muchachos, muchachos Bajemos un poquito, bajemos un cambio Porque está bien, día lunes, ganó Colo-Colo, ganó Boca Bajemos un cambio, a ver No hubiera habido un gobierno antes Efectivamente, en esa línea Permíteme terminar A la gente de oposición se le olvida Que el gobierno que está hoy día Fue elegido Tal cual lo dicen ustedes Con ministros que hoy son más incendiarios en sus tuites Eso fue lo que la gente eligió Hoy día ellos Con el actuar por lo menos No, pero eran rostros de la campaña Todos fueron rostros Y si usted mira hoy día Lo que pasó puntualmente a lo del carabinero hoy Yo creo que no hay quien Ni ellos con la ideología que puedan tener Más izquierda Podrían decir No a lo que vimos en televisión O sea ¿Tú crees que si hubieran estado en la oposición No hubieran montado la ópera? Si ellos hubieran estado en la oposición Te montan la ópera A ver, lo que dice La Paz Es que fueron elegidos democráticamente Eso nadie lo va a desconocer Por supuesto Pero ¿sabes cómo fueron elegidos? Te recuerdo la franja del presidente Boric En que la primera O una de las primeras promesas era Que no iba a existir nepotismo Y que no iba a tener a ningún operador político En el gobierno Y que iba a bajar los sueldos de las autoridades Y eso las personas lo creyeron Dijo nepotismo Y eso las personas lo creyeron Me gustaría saber Esa promesa la cumplió Boric Esa promesa la cumplió Pero por supuesto Dime tú ¿Qué parientes tienen? La Polola ¿Ah? La Polola La Polola Perdona Es su pareja No es legalmente No es legalmente No es legalmente Es la Polola Ya pero es Además no tiene sueldo No es broma Es broma Protege y rediseña tus ambientes Con las cortinas roller y persianas Y todos los exteriores De cortinalia.cl Donde podrás personalizar Medidas y colores de tus cortinas roller Por compras online Tendrás un 60% de descuento Y si usas el código sin filtros Tendrás un 10% Adicional El envío sin costo A todo Chile continental Si prefieres que cortinalia Se haga cargo también De tomar las medidas E instalar Agenda en línea La visita de un experto Más de 120 distribuidores A lo largo de todo El territorio nacional www.cortinalia.cl Si estás pensando En construir O remodelar tu casa Piensa inteligente Porque la inteligencia Es sexy Entra a revestic.cl Donde encontrarás Todo lo que necesitas En revestimientos inteligentes Para muros interiores Exteriores Pisos Y cielos Ecos sustentables Y de fácil instalación No pierdas la oportunidad De dejar tu casa Como quieres Sin gastar de más Y trabajando menos Entra a Revestic.cl Y conoce Toda la línea De productos Seguro Que hay uno Para los que estás pensando Revestic Piensa inteligente Construye inteligente La verdad es que a mí me encanta Edisur Tu oportunidad de leer Edisur es una editorial chilena Con más de 20 años de trayectoria Que ofrece títulos de importancia internacional Visita www.edisur.cl Además de sus títulos propios Ofrece un surtido Con más de 20 mil títulos En su librería Outlet Ubicado en la calle Compañía 1205 Al ladito De la catedral En la Plaza de Armas De Santiago A precios Realmente convenientes Y al alcance De todos los bolsillos No te olvides Tu oportunidad de leer Es Edisur Sigues cobrando tus facturas Con teléfono Lápiz Y papel No sufras más Deja todo ese trabajo a Dooming Y transforma tu proceso de cobranza Hoy Con Dooming Podrás Enviar recordatorios automáticos Con link de pago En línea Para tus clientes Conectar tu banco Para una conciliación bancaria Inmediata Saber en tiempo real Cuánto te deben tus clientes Gracias a una reportería De primer nivel Y por si fuera poco Tenemos una gran noticia Si eres pyme Llévate un 50% de descuento Por 3 meses Contratando durante el mes de octubre Pide tu demo gratis En duemint.com Tal como se escribe abajo Santiago Centro Que está devastado Parece Parece Bagdad ¿Cierto? Decidió Pintar Su fachada De su restaurante Después de que los grafiteros Se la han rayado 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 Bueno Lo han multado Con 7 millones de pesos Aproximadamente Vean por favor Acá está Tenemos declaraciones Hay una carta que tiene Dice Esta la escribe Claudio Rego Multado por borrar grafitis Señor director Esta es una carta al Mercurio En relación con la carta de ayer De don Pedro Becker Comento algo más insólito De la actual de la autoridad Mi negocio está ubicado En la esquina de José Miguel de la Barra Con Merced Y por haber pintado la fachada Para borrar los múltiples grafitis Que se hacen todas las noches Se nos han cursado dos infracciones Por no contar con el permiso municipal Para pintar la fachada Fíjese que Más de 7 millones de pesos Le han cobrado Ahí está Arriba dice Que está pequeño Gracias ¿Qué dice? Graficar la ciudad Es gratis E impune Limpiarla Lleva una multa Insólito Y abajo responde La concejala Virginia Palma ¿Broma? Es el ex ópera Que es inmueble patrimonial No tiene recepción final Hicieron modificaciones En la utilización de la DOM En la estructura No utilizan la pintura patrimonial Ya bueno La verdad La verdad es que la pelea Entre medios Pero pintura patrimonial Si es pintar la fachada de blanco Es sacar esos grafitis Y pintarla de blanco A ver Juan Pablo Estuvimos conversando Antes ¿Qué pasa acá? Yo creo que acá igual Es un tema Que no solamente pasa En la comuna de Santiago Sino que Quienes nos están viendo Entenderán Por ejemplo Cuando Tienen un problema Con algún árbol Que sus ramas Están entrando a la casa Y les empieza a molestar Y no lo pueden cortar Porque la municipalidad Les dice Que necesitan un permiso especial Y que solo la municipalidad Tiene la autoridad Para poder cortarlo Y en el caso Que algún ciudadano Vecino común y corriente Quiera podar ese árbol Le caen todas las leyes De las penas del infierno Pero eso es una cosa Otra cosa es que destrocen Y rayen todo tu local Y tú quieras pintar No, no, sí Pero este caso El caso también De una persona Que quiere hermosear Vivir bien ¿No? Legítimamente Y que no pasa Por ciertos protocolos Que el Consejo de Bienes Nacionales De monumentos nacionales Perdón ¿A qué voy con esto? Me parece que todo esto Es una estupidez Francamente Creo que Hay que ocupar El sentido común Gonzalo Pero es una estupidez Por parte del municipio Por parte Por parte de la estructura legal Que pone esta burocracia Innecesaria O sea Me parece que Los funcionarios públicos Servidores públicos Me gusta llamarlo Debiesen ser precisamente eso ¿No? Y cuando vemos este tipo de cuestiones A uno le da rabia Porque uno dice Pucha, es una esquina ¿Qué importa? Pero importa Hasta la gente le gusta Que su local Que su casa Este bien Entonces Yo entiendo que la alcaldesa En todo caso Salió a respaldar al locatario Eso es lo que entiendo Ojalá podamos confirmarlo Pero después Después de que tiene Toda la gente encima No, claro Expos Pero esto Estas leyes son anteriores A la gestión municipal También estamos justos O sea Acá no es Una No llegó alguien a decirle Alcaldesa Quiere multar a la persona Tengo entendido que el dueño Este local Hace dos años Está pidiendo una reunión A la alcaldesa No le han dado la reunión Y más encima Lo multan con 7 millones de pesos Por querer pintar Ahí está Esto salió hace poco Dice Consejo de Monumento Nacional Aclara que dueño de inmuebles Multados por municipios De Santiago No necesitaba autorización Para repintar grafiti Porque la concejana dice Pintura para monumentos A ver Magdalena No, mira Aquí hay una cosa Que va más allá Porque ciertamente Yo creo que el tuit De Claudio Ruego Le dio el palo al gato Porque cómo va a ser posible Que alguien que grafitea Y hay muchos casos Donde los piden Incluso infraganti Y da exactamente lo mismo O sea, en este país Ya se instaló El paga No, lo mismo Pagamoya Los semáforos Los pagamoya Las micro Las pagamoya El metro Las pagamoya Y la entrada de tu casa Que la pueden grafitear Y es más Cuando pintaron El museo Y es arte Había unos que decían Es arte A ver Te lo encargo O sea, a ver No, puede ser que Ciertos grafitis Puedan ser considerados arte Y para eso Se llega a un acuerdo Y ahí sí hay un permiso Particular para que se haga arte Pero lo que tenemos En la ciudad de Santiago No es precisamente arte Es precisamente El síntoma O más bien El reflejo De una locura desatada Donde incluso El país de Alicia En el país de la maravilla Resulta ser cuerdo Y entendamos Que estamos hablando En un país Donde no funciona La lógica matemática Y donde La oruga Que fuma opio En la cuerda Entonces Aquí esto es una locura O sea, los que grafitean Da lo mismo Y el otro Siete palos O sea, a ver Vamos ubicándonos Fíjese que la alcaldesa De Santiago Comunista Dice que el problema Es del juzgado policía Ah, sí Pero la alcaldesa Tiene la Yo creo que es una falta De criterio De la autoridad fiscalizadora Porque es distinto Por eso El funcionario Que va y evalúa Esta acción Es el que tiene que tener El criterio De cómo aplica la norma Si hay un dueño De un restaurante Que lo que está haciendo Está hermoseando Su propiedad Está bien Es un monumento patrimonial Pero Lo dijo ahí mismo En la comisión De monumentos nacionales No requería autorización Para pintarlo Entonces ¿Dónde está la fal? Yo lo tenía Claro ¿Por qué? Yo te daría un punto La concejala dice Que hay una pintura Especial de patrimonio Me dice Hustle por multa Aparte de las tarrias La define El juzgado de policía local Como municipio No tenemos atribución Pero si el municipio Es el que le pasa la multa Es un problema Es que designan Los jueces de policía local Partiendo por ahí Oye Como vecinos Santiago Centro Esta es la muerte De un botón De una cuestión Que ya es sistemática Respecto del abandono Que tenemos En distintos barrios De nuestra comuna El principal problema Que tenemos hoy en día Los vecinos Santiago Centro Es sin duda De la delincuencia Que está muy presente Sobre todo en barrios Como el Forestal En el Almagro Sobre todo Hace un par de semanas Balazos Dos de la tarde Una persona hospitalizada Tarde de hoy El segundo problema Que tenemos muy grave En la municipalidad Que es directo sostén De la alcaldesa Porque la primera semana Primera vez de instalación Se le fueron a paro Los recolectores de basura Es la basura Y el abandono Que tenemos En los distintos barrios Tenemos problemas graves Respecto de micro basurales En distintas zonas De la comuna El tercer problema Que es muy grave Sobre todo De la zona Mata al Sur Es el problema Del narcotráfico Nos están instalando Muchas casas con narcotraficantes Los vecinos están reclamando Las juntas de vecinos Saben donde están Cada uno de estos Micro climas de narcotráfico Y bueno La alcaldía brilla Por su ausencia Cuarto problema Muy grave para nosotros En Santiago Centro Son los ambulantes Y de repente Ustedes no lo ven tanto Pero los ambulantes Se están tomando ya Calles que antes No eran solamente El paseo Humada O el paseo Estado Hoy en día San Isidro Es un nuevo persa La alcaldía de Tarbacá Es un nuevo persa Entonces ahí también Tenemos un tema súper grave Sobre todo Porque la alcaldesa comunista De Santiago Centro Le ofreció 3.000 3.000 permisos A los ambulantes Para regularizarlos A objeto de ganar la elección Recordemos por cuántos votos Ganó la alcaldesa En Santiago Centro Alessandri 3.000 votos Y después no lo regularizó Entonces ahí Promesa, promesa, promesa Pero en momento de cumplir No lo cumplió El tema de los ambulantes Sobre todo estos carritos de comida Es que nos empiezan a A desgastar los barrios Básicamente porque No se hacen cargo de limpearlos Tiran el aceite ahí mismo Se convierten en microquímicos Se han decidido Contarapacá Es un parque De food trucks Así de simple Mata Con Vicuña Maquina En la petrolera Que está ahí en la esquina Es un carrete Toda la noche El quinto problema Que tienen los vecinos Son efectivamente Los ruidos molestos ¿Te dirán ¿Cómo los ruidos molestos? Sí Sobre todo Por la música Hasta alta hora De la noche Y los carretes Ya pero desaforados En parques como en San Borja En el parque Los Reyes Y también lo que estamos viendo Y lo están viendo Sobre todo los vecinos Del barrio Brasil En la plaza Brasil O sea carretes que no paran Y la municipalidad brilla Pero es que brilla Por su ausencia El alcalde de San Luis En su momento Intentó emorcear los barrios Sobre todo En lo que es el barrio 10 de Julio Los vecinos me van a entender Después de lo que fue El estallido social La revuelta social Muchos hechos de la incuencia Asociado Se pintó toda la fachada De lo que es el barrio 10 de Julio Desde la Confederación Suiza Aproximadamente Yo te diría que ya Llegando hasta 18 Duró dos días Dos días duró Y la verdad Te lo rayaron al tiro Los edificios nuestros Están todos rayados Porque lo raya Como Pedrito por su casa Lo raya cualquiera No hay responsabilidad De ningún tipo La responsabilidad civil Es que corresponde A estos casos Cuando son estudiantes Menores de 18 años Responsabilidad Está contractual Por el hecho propio En caso de ser Su propio hijo Bueno no aplica nunca Yo no conozco Ninguna causa civil Donde le hayamos ejercido La responsabilidad A estos muchachos Entonces la alcaldesa Tiene un grave problema Que llegó al gobierno Municipal Ofreciendo permisos Municipales a los ambulantes Y hoy en día Nos damos cuenta Que los ambulantes Tienen la comuna Rentá Tenemos problemas De narcotráfico Y sobre todo Los micro basurales Entonces hasta los cables Nos están robando O sea nos cuesta la luz Porque nos roban los cables De verdad Esto nos pasó el fin de semana El edificio pasa día por medio Entonces alcaldesa Más terreno Y menos coreografía Idepal Expertos en adhesivos Y porcelanatos Si necesitas pegar tu porcelanato O cerámica Sería tus ventanas O artefactos de baño Enchapes Placas O lo que se te ocurra Elige bien Y ahorra con la mejor calidad Entra a Idepal.cl Y encontrarás La solución Los amigos de Idepal Son los mejores Socios Para desarrollar tu idea Y cuentan con el apoyo De grandes empresas Y marcas Como Rex Y el grupo TX Recuerda www.idepal.cl El mejor Socio Para desarrollar Tu idea Uh ahí está sonando Me voy a Jamaica Marley Coffee Es un café 100% Orgánico De grano Arábica Granos Traídos Desde las tierras Más privilegiadas Para cultivar café Respetando Cada etapa De su producción Con un cultivo Ético Y sostenible Marley Coffee Un café Para todos Ahí está Me encanta Esa máquina El mug Me gusta Todo de Marley Coffee Y ahí hay distintos Tipos de café Tostado ligero Tostado más fuerte Yo tomo mi capsulita Todas las noches Es muy fácil de usarla Aprieto Un café Grande Me voy a tomar Y miren Como empieza a caer Ese café Respetando Cada etapa De su producción Como les venía diciendo Con un cultivo Ético Y sostenible Marley Coffee Un café Para todos Y ahora tengo que saludar A mis amigos Personales Firmar documentos Es fácil Cuando recursos humanos De tu empresa Está en PeopleWork No importa donde estés Con el módulo De firma digital PeopleWork Podrás firmar Y validar Tus documentos En un solo clic Tu firma Quedará validada Legalmente Y de manera segura A través de un código QR Además Podrás organizar Tus documentos Y recibir Notificaciones Sobre pendientes Listo Documento Firmado La digitalización De procesos Es con Escúcheme bien PeopleWork Las denuncias De abandono Que llevaron A las autoridades De Puchuncabí A bloquear Sus accesos Carla Fíjese que el alcalde De Puchuncabí Tenía 48 carabineros Y ahora tiene 30 ¿Qué pasa? Los alcaldes Siempre van a defender A sus vecinos Y vecinas Da lo mismo Del color que sean Y del gobierno que esté Hemos visto Alcaldes Levantando la voz En innumerables oportunidades Contra sus propios gobiernos Porque ahí hay un requerimiento Que siempre tiene que ver Con cómo representan Las necesidades Y los dolores Y si hay un dolor Que hoy día está pasando Es el tema de la seguridad Y en ese sentido Yo creo que lo que está haciendo El alcalde De otra forma Es hacerse notar Yo creo que lo que está haciendo Y no lo vamos a negar Hacer una manifestación Que va a tener impacto Que va a llegar a los medios De comunicación Porque probablemente Está sintiendo Que de otra manera No está siendo escuchado Y lamentablemente Su comuna está siendo discriminada Eso es lo que él siente Y lo que sienten Sus vecinos ¿Por qué efectivamente Uno tiene que llegar A bloquear todos los accesos Para ser escuchado? Un problema Que deberán responder Las autoridades Que están gobernando No es a las primeras autoridades Que les pasa Y eso hay que decirlo también En el gobierno anterior Y en los anteriores Ha pasado En innumerables oportunidades ¿Qué es lo que yo siento aquí? ¿Qué vamos a hacer? Porque también Los carabineros Nos salen de la nada Se forman Hay que formarlos bien No puede ser Una formación instantánea Se cometió en algún momento Un error De formar carabineros Muy rápido Yo creo que eso Con la perspectiva del tiempo Todos podremos mirar para atrás Y decir Fue un error Pero claramente Hay una sensación De discriminación Que está sintiendo Ese alcalde Y esos vecinos En una zona de sacrificio Que uno debería mirar Con detención Yo creo que una zona Como Puchuncabí Que se siente abandonada En todos los temas De contaminación Y medioambiental Que ahora se siente Además azotada Por la delincuencia Habla de que no estamos Haciendo las cosas bien Y hablo de estamos Porque entiendo Que el tema de la seguridad Tiene que ver Con un tema de mirada Estatal Que el tema de la contaminación Y la segregación De Puchuncabí No es un tema Que venga de ahora Pero que además Se le sume Que no tiene La escucha activa Por parte de las autoridades La verdad es que Hace sentido Que el alcalde Tome algunas medidas Que tal vez No son las mejores Porque sin duda alguna Golpean a sus vecinos Pero quiero decirle Que en ese taco enorme No había reclamo De los vecinos Fíjense Los vecinos Acompañaban la manifestación Y eso habla De De una necesidad Muy sentida ¿No? Iván No, yo creo Que esto es No es el primer caso Esto refleja Primero la indolencia De la buena parte De la clase política Del gobierno Por cierto Que está a cargo Pero también Los parlamentarios De oposición No solo el que está bailando Sino que otros Que están con la agenda Puesta en temas Que no tienen que ver Con los dolores De las personas Particularmente La constitución Que es como su obsesión Máxima Y después quiero hablar De eso Pero vimos también Una protesta hoy día En Santiago Centro De los comerciantes Que están Tenemos cuatro regiones Los vecinos De llegar a esto Que soy presidenta El cambio Las cosas Y la desconexión De la clase política Entre comillas También el estallido social Fue consecuencia De ministros Que decían Que la gente Iba a las cinco De la mañana A los consultorios A hacer vida social O que había que comprar flores Porque habían bajado Y que estaban más baratas Que el pan Entonces eso No es privativo De un sector De la política Yo creo que aquí hay gente Que no logra entender Porque no sabe Cuánto vale un kilo de pan Que no le cuesta Echarle benzina al auto Y que no son De izquierda Ni derecha Exclusivamente Aquí hay gente De todos lados Y resulta que Esa desconexión social Que no es solo De la política Es la que nos tiene Con los problemas Que tenemos como sociedad Hoy día Iván No, si Un solo apunte Yo creo que Las palabras Fueron muy desafortunadas De los ex ministros Fontaine O de las flores De despertarse temprano Eso está fuera de duda Pero ojo Que la oposición De ese momento Avivó con abanico La violencia Se le dio elevaciones masivas El presidente El ministro Jackson Que terminaron desencadenando Toda la violencia Al estallido Entonces acá No es que un sector Estaba aislado No entendiendo lo que pasaba Podemos profundizar Después en eso Es cierto que no es toda La clase política Paulina Pero hay Personajes importantes Que están realmente Desconectados De lo que está pasando Y eso es peligroso Constanza Sin ánimo también De hablar de la clase política Pero a ver Cuando hablamos de desconexión Y aquí me permito Quizás interpretar Yo me refiero A cosas como esta Vallejo Y lucha contra la delincuencia No somos superhéroes Esto no es Marvel Esto es desconexión Con la realidad Esto es una desconexión Con la realidad ¿Por qué? Porque nadie le está pidiendo Que sea Marvel Tengo esa gráfica Nadie le está pidiendo Que sea Marvel De hecho A propósito De lo que decía Gabriel Bueno Mira que sale la versión Fruna o Panda De Marvel Y ya con eso es suficiente La versión pirata de Marvel Ya con eso yo creo Que la gente Ya por último Algo de tranquilidad Va a tener Pero es imposible Que pueda haber tranquilidad Cuando el gobierno No se da cuenta Que la principal razón De por qué están ahí Es para entregar seguridad Si el Estado No entrega seguridad No sirve para nada Y la realidad Es que hoy día Tenemos como ministros A personas Que terminaron votando En contra del proyecto De la ley antivarrigada De antisaqueo De crimen organizado Contra el narcotráfico Contra el fuego artificial O sea El propio presidente De la república Entonces A mí cuando me vienen A hablar De que en realidad El gobierno está preocupado De la seguridad Yo miro para atrás Y estos 7 o 8 meses De gobierno Y veo que en mayo El presidente quería Plantear una agenda de seguridad Veo que la quería reactivar En agosto Y que ahora la ministra Con muy buena disposición Quiere volver a activar Una agenda de seguridad Si es esta cuestión Y estamos cansados De la agenda de seguridad Y las personas también O sea Lo que está haciendo El alcalde de Kutuncabí Básicamente es decirle ¿Sabes qué? Conectense un poquitito Con la realidad Y tomemos medidas ahora Porque si vamos a seguir Con esta agenda de seguridad La realidad Y si seguimos obsesionados Con el tema constitucional Exclusivamente Entonces simplemente El gobierno De verdad No sirve para nada Si el Estado no da seguridad No sirve ¿Qué avance? ¿Qué avance? ¿Qué avance? ¿Qué avance? ¿Qué avance? ¿Qué avance? Aguanta un segundito Siempre tirarle la culpa Al empedrado Así no sirve La mujer maravilla Del gabinete Vallejo por delincuencia No somos superhéroes Esto no es Marvel Es la realidad Qué bueno que se dieron cuenta De eso Qué bueno que se dieron cuenta De eso Es lo que yo les explicaba O sea Es bien difícil Y ellos están corriendo Su propio cerco ideológico Y yo creo que Eso es positivo Muy positivo Porque están dándose cuenta Que otra cosa Es con guitarra ¿Ya? Pero El ser humano Por una cosa esencial Requiere seguridad Para construir cualquier tipo De cosas En su vida Seguridad emocional Seguridad laboral Entonces Me da mucha pena Lo que le pasa Al alcalde Puchuncabí Porque 30 carabineros Eso dividido En tres turnos Para 30 carabineros Que digámoslo Porque no es 30 carabineros Activos todo el día Son tres turnos Mañana, tarde, noche Réstenle a eso Las licencias médicas Las licencias maternales Y la urgencia Que pueda tener Cualquier carabineros Porque son cualquier trabajador Un elemento Un elemento Solamente Un elemento Además Lo que señala el alcalde También es complicado Con el tema De los funcionarios municipales Porque finalmente Lo que él dice Es que como tienen Pocos carabineros Hay funcionarios municipales Que están tomando Las funciones de carabineros Y eso también Complica a los funcionarios Yo primero quería Referirme a esto De la clase política Nunca he entendido Muy bien A qué se refieren Con eso Porque yo hasta Donde entiendo El alcalde También es parte De la clase política ¿O no? ¿O cuál es la distinción? ¿Dónde empieza La clase política Y dónde están Los otros Que están en la política También Pero hay una clase política Que es la que está En el Congreso O en la moneda Y otros que están Como en el día a día En la calle Como los alcaldes No lo sé Usted está haciendo La precisión Yo me hago cargo De la expresión Que bueno Que usted lo precise Y Iván también Después le puede complementar Pero termina por favor No, pero si gusta No, no, no Por favor Usted Osvaldo No, por favor Usted es invitado Pero es que a lo mejor No es necesario Que lo siga Si usted lo necesita No, Osvaldo Por favor Usted Por favor Muchas gracias Está como Neymar Se me está tirando al suelo Ya Muy bien Vamos, Valdo Algún día me va a explicar Lo de Neymar Porque A propósito de la clase política No, yo rompeo Oye ¿Sabe por qué? Porque mi impresión Es que Esta es una buena manera De caricaturizar A aquellos que Nos parecen Que no deberán Seguir haciendo Lo que están haciendo Y yo quiero advertir Que la clase política En la que nos referimos Son personas que fueron electas La ciudadanía se expresó En alguna oportunidad Y los eligió Se pueden haber equivocado Obvio Como sucede Pero reconozcamos Esa legitimidad Legitimidad Que no tenemos Muchos de los opinólogos Que solo Nos respaldan Nuestro saber y entender Yo alguna vez fui parte De la clase política electa Hoy día ya no lo soy Y le reconozco A los electos Esa legitimidad Porque yo no la tengo Y tal vez sería bueno Ser un poquito más humilde En ese sentido ¿Sabe por qué? Porque en este mundo Hay de todo En todos los ámbitos En el parlamento En el gobierno En la televisión En las empresas Entonces yo creo que Una buena manera De tratar de resolver Estas cosas Es fijarse Estos parámetros básicos Que nos ayuden a avanzar Porque si el punto Es la caricatura Créame que A la caricatura de uno Responde con caricatura De otro Y por caricaturalizar Aún los que tenemos Más años en esto Pucha Podríamos emplear Una cantidad de elementos Insospechables No, si no estoy pidiendo Explicaciones Estoy dando una opinión Le preciso Perdón Como usted guste Pero permítame terminar Sí, por supuesto Entonces Yo sería un poquito Más prudente Más prudente La clase política Es también la que Ha construido este país La clase política Es la que generó Buenas iniciativas De gobierno La clase política También O sea Tiene aciertos Y tiene déficit Tal vez La ponderación De esas cosas Nos llevaría a tener Una forma de enfrentar Estas cosas No desde la caricatura Sino que más bien Desde una buena voluntad Iván, usted quería precisar Osvaldo ¿A usted le gusta Bolsonaro? ¿Perdón? ¿Le gusta Bolsonaro? No No le gusta ¿Encuentra que es legítimo Lo que hace Bolsonaro? O sea Hay cosas con las que No estoy de acuerdo Pero hay alguna que Porque fue electo Su criterio es que La gente electa Tiene una legitimidad Por defecto Tenemos que hacer Bolsonaro Que ha hecho brutalidades Y que fue electo Sí, claro Entonces ojo con ese criterio Porque bajo ese criterio Podemos respaldar A psicópatas A personas que fueron electas En condiciones anormales Ese es el primer punto ¿Usted me permite Una retrujal de algo? Por supuesto ¿Sabe cuál es el problema? Es que Puesto en la balanza De tener que resolver En este sentido Yo le hago Un poquito más caso A la gente A las que todos recurrimos Yo también Yo estoy cuestionando su punto Y como la gente Por mayoría Se pronunció Por Bolsonaro Yo esa legitimidad Se la reconozco A Bolsonaro Ah, yo pensé Que usted Si yo puedo estar En desacuerdo Con la política De Bolsonaro Y me parece razonable Ok Yo entendí que usted Decía que va a estar Que está Pero para terminar Cuando hablamos De la clase política Y si usted quiere Hacemos la diferencia Nos referimos a políticos Que ganan Un sueldo millonario Que van a bailar La televisión Cuando viene a estar trabajando Que se Nombran diputados Y no van nunca más A su distrito No aparecen nunca más Que hablan de cosas Que no están En las prioridades De las personas ¿Cierto? Como es el caso De esta obsesión Con la constitución Descuidando el tema Salud, vivienda, etc Y que además Entre ellos Tiene una cierta Complicidad De defensa corporativa Por supuesto Que no están todos ahí Pero no hagamos Defensa corporativa Tampoco Porque la posición suya Pareciera entenderse Como que la clase política En su conjunto Los buenos políticos Los lagos Etcé Subsidian al resto Que son bastante malones Para decir Al en parte Gustavo Al en parte Que ocurre Que ocurre Algunos conceptos Al en parte Que te digo Gustavo Querido Gustavo Por favor Si me permite Lo que pasa es que yo creo Que la caricatura De la clase política O esto que se llama La clase política Se debe fundamentalmente A la desconexión A la desconexión Con los problemas Y cuando uno ve El problema de seguridad Nos preguntamos Entonces ¿Qué es lo que le pasa Al alcalde? ¿Qué es lo que le pasa A todos los alcaldes? ¿Qué es lo que le pasa A los ciudadanos En el día a día? Cuando la ministra Vallejo dice Que ellos no son Marvel Uno entiende Las soluciones No están al día a día Pero por el otro lado Uno ve a la ministra Toad Que está haciendo Un tremendo esfuerzo Y la ministra Toad Dice una cosa Que me parece Absolutamente razonable Primera vez que Una ministra reconoce Que tiene que haber Un estatuto diferenciado Carabinero Con En materia de responsabilidad De legítima defensa Por lo tanto Carabinero Y uno espera Uno espera De la política Que resuelva estos problemas Y el problema Se resuelve a veces Mucho más fácil De lo que uno cree Y el problema Es que pasan los días Pasan los días Y se acentúan Estas contradicciones Al interior De la propia coalición De gobierno Porque uno ve Que una ministra Dice una cosa En la mañana Después dice una cosa En la tarde Tenemos 2.200 Carabineros apostados En nuestras fronteras La frontera marítima La cuida La Armada de Chile Lo sabe bien Paulina La frontera aérea La cuida La fuerza aérea Carabineros de Chile Tienen que cuidar La frontera 2.200 personas Que podrían estar Perfectamente En las calles De las poblaciones Y podríamos tener Al ejército Cuidando la frontera Entonces uno se pregunta ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la ley De inteligencia? Que fue desechada En el Congreso En el Senado Fue aprobada Perdón En el Senado Y fue demorada Y ralentizada En el Congreso Y fue votada en contra Por las mismas personas Que hoy día trae Bueno Cariola El presidente Boric La ministra La ministra Vallejo Entonces Estas son las cosas Que uno se pregunta Y Carabineros Requiere de un estatuto Reforzado De seguridad Y requiere de un estatuto Reforzado De responsabilidad Carabineros Tiene que saber Que cuando saca un arma No está en la misma calidad Que cada uno de nosotros Respecto de la Legítima defensa Y tiene que tener respaldo No solamente jurídico Sabiendo si ocurre algo No solo debe tener Responsabilidad Desde el punto de vista Operativo Tiene que tener el armamento Nosotros no podemos pasar De un bastón retráctil A un revólver Tenemos que tener Pistolas eléctricas Tenemos que buscar Otros medios tecnológicos Pero nadie está dispuesto A discutir eso abiertamente Y también Tiene que tener Apoyo social Carabineros tiene que saber Que cuando saca un arma Y cuando va a un procedimiento Y puede morir Sus hijos Su familia Va a ser cuidada Por la ciudadanía Hasta que sus hijos Salgan de la universidad Porque finalmente Carabineros se siente solo ¿Cuánto le paga A una vida a Carabineros Cuando muere? Creo que son Las pensiones Más o menos lo mismo Que... Nada Una miseria Una miseria Entonces cuando los políticos Comiencen a llamar Delincuentes a los delincuentes Y terroristas a los terroristas Y empiecen A efectuar La agilización de una agenda Esto no es tan difícil De ponernos de acuerdo Entre todos O sea, yo no entiendo Pero cuando esto va Al Congreso Se traba Y se traba por algo Porque hay un alma Hay un etos Particularmente En el Frente Amplio No los amigos Del socialismo democrático Que con quienes gobernamos Muchos años Y tomaron muchas medidas En esta materia Pero hay un etos En el Frente Amplio Que no cree En estas medidas Que no cree En estas medidas Y esto es un problema Se nota la diferencia Entre lo que dice La ministra Toa Y lo que dice La ministra Vallejo Horas después Y esto Es todos los días Con todos los temas Si no es el CPPTT11 Es otra cosa Y así nos vamos Una declaración acá Una declaración allá Una declaración acá Una declaración allá Yo creo que este es el primer O sea, a ver Quiero hacer un poquito de historia Respecto de lo que decía Iván Puduji Respecto de los políticos Yo creo que este Esto es algo que viene Desde Pinochet Y me voy a remontar A muchos años Yo estaba en el colegio Y creo que es importante Porque se habla De la politiquería Y los políticos Denostando la función La función política Es más Muchos los mando a matar Pero después de eso Tuvimos un Tuvimos un candidato presidencial De la derecha De la UDI De señor Lavín Que él decía Y se autodefinía Como no político Entonces Lo que quiero decir Es que esto ha sido Un continuo Y hoy día Iván hace exactamente Lo mismo Y la derecha Suele hacer esto De como tratar De desmarcarse De desmarcarse De la función política Y lo que hacen Con eso Es justamente Un tremendo daño Al sistema Ahora Yo creo que hay que distinguir Lo urgente Y lo importante Creo que nos estamos Confundiendo un poco Una cosa La delincuencia Y eso es urgente Y evidentemente El gobierno Se está haciendo cargo De aquello ¿Qué duda cabe? ¿Cómo pasa él? Lo primero Solo para mostrarte En la primera medida Que depende Exclusivamente Del gobierno Ha aumentado Entre un 4,1 Y un 4,1 Con el presupuesto Carabineros Pero déjame Pero déjame terminar Porque eso está Déjame terminar Porque eso Es más Es más Se están generando Proyectos Que están Están en directa Relación Con lo que pasó Con Choncabí Con los alcaldes Con el territorio Por lo tanto ¿Cuáles proyectos? Hay proyectos de seguridad Que están vinculados ¿Cuáles? Hay 2.500 millones Estamos dispuestos Conversando Con los proyectos específicos Pero déjame Déjame terminar Gabriel No te hemos interrumpido A nosotros Son un poco Le gusta hablar ahí Pero lo que quiero Lo que quiero Tiene legitimidad Activa para defenderse Sí, no Lo que quiero Simplemente lo que quiero decir Es que Muchos de los proyectos Y la derecha Suele reaccionar Pensando que la delincuencia O los problemas de seguridad Se mejoran aumentando las penas Y eso En el mundo Está demostrado que no es así No es un disuasorio suficiente La pena en sí misma Y por otro lado Hoy día se utiliza El tema de la seguridad Para dejar en un segundo plan Un tema que a mí me parece Súper relevante Y Constanza lo debería saber Porque fue parte De la convención Que es una constitución Es un nuevo Contrato social Es un nuevo Marco Para nuestro país Y eso es Esencial No es una medida específica Claramente 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 Lo que está vigente El 80% dijo Que quiere cambio Incluso hoy día Después del estallido Después de todo lo que ocurrido Después de lo que pasó Con la convención Después del plebiscito Hay un 70% de la población De acuerdo a casi todas las encuestas Que está de acuerdo Con que hay que hacer cambio ¿Por qué se farrearon la constitución? No estoy diciendo Pero ¿Por qué me indicas a mí Si es gente electa? Porque es tu coalición La que se farreó la constitución Fue electa Fue electa 70.000 millones de pesos Nos costó la gracia Que se mandaron ustedes Es que no es que nos costara Si, nos costó a todos Y es un proyecto Son 2.000 viviendas sociales Así que bueno Ten un poco más de respeto Con la gente que tuvo que pagar La fiesta que se mandaron ustedes Recuerda por favor No olvides llevar tu auto Donde mis amigos De Otiebre Motors Necesitas cambiar tus neumáticos O realizar algún servicio De tu auto Te cuento que la tienda De Otiebre Motors Movicenter Estará abierta Todo este fin de semana largo Sábado Domingo Lunes Y martes Con descuentos especiales Si tú vas de parte de Sin Filtro Si Hola Voy de parte de Sin Filtro Vas a tener un descuento Increíble No digas Que no te avisé www.motors.cl Ya lo sabes Si quieres ser parte De la familia De los auspiciadores De Sin Filtro Hola Arroba Sin Filtro Los cuatro sujetos Que están tratando De forzar la entrada Retírense Carabineros Al lugar Tranquilos 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 Pañón de niebla Estados Unidos Las mejores marcas Del mercado Con stock permanente Y precios Super competitivos En herramientas Equipamiento Para la industria Taller Y para tu hogar Envío a todo El territorio nacional Con 11 años De experiencia Desde la cuarta región Para todo Chile www.todotaller.cl www.todotaller.cl De toda la vida Me tocó trabajar En política con él En la federación De la universidad De concepción De hecho Fui su tesorera En la campaña De la federación De la UECONCE Y el partido comunista Ha guardado silencio Completo Alguien que pretende Dirigir A la corporación De la cámara De diputados No puede guardar silencio Como también guardar Un silencio Frente al no respeto De los acuerdos Cuando tenía que elegirse A Gabriel Silver Y a Víctor Torres Como presidente De la corporación No dijeron nada Porque no se cumplía Ese acuerdo Entonces yo creo Que aquí Ley pareja no es dura Aquí hay una conducta Del partido comunista Que pretende Presidir la testera De la cámara De diputados Que no corresponde Con la democracia Perseguir a Sergio Mico De verdad Me parece deleznable Un hombre intachable Que ha dado muestras En su vida Entera De la defensa De la democracia Y por cierto De que los derechos humanos Estuvo detenido En época de la dictadura Fue perseguido En época de la dictadura Y defendió Los derechos humanos Como director Del instituto de derechos humanos De manera de verdad Ejemplar Y el partido comunista Está detrás De esta operación Y Carol En vez de haber pasado A la vanguardia Habiendo liderado El que esto No se impusiera Como una conducta Ha guardado silencio O ha tenido actitudes Al menos tibias Entonces Los actos Tienen consecuencias Y no tienen nada Que ver con ser anticomunista Yo he trabajado Con el partido comunista En el gobierno De la presidenta Bachelet Sin ningún problema Como ministra de estado He llegado a acuerdos Con el partido comunista Respecto de leyes Importantes para el país Y no acepto Que se diga Que aquí Hay anticomunismo No respecto de mí En mi conducta Y en mis acciones Natalie Como decía Eric Hay un anticomunismo Hay algo con Carol Cariola En particular Son estos silencios Mira En primer lugar Yo creo que hay que entender Primero El 4 de septiembre Como algunos panelistas Lo indicaban acá El 4 de septiembre No es de un sector El 4 de septiembre Es una votación popular Que se dio A raíz de Que participaron todos Y una oposición que ganó Por tanto Creo que ese argumento De decir Pues 4 de septiembre Que no conlleva O sea Más allá de Carol Cariola Podríamos decir Que no podría ser nadie Que fuese hoy día Del oficialismo Porque estábamos en materia En razón A la prueba Por tanto Yo ese argumento De mi punto de vista Lo descarto Sin duda Yo creo que Carol Cariola Hubiese sido una tremenda Presidenta Pero yo creo que En profundidad Lo que hoy día necesitamos Es que prontamente Dentro del legislativo Podamos tener Un orden En razón En materia Para avanzar En acuerdos Efectivamente Hoy día tenemos temas Relevantes Como la discusión presupuestaria Tenemos otros temas Que también son de proyección Y que tienen que ver Con agenda programática Y yo creo que hoy día La presidencia La presidencia Del Congreso En este caso La Cámara de Diputados Puede ser relevante Pero para un número Muy pequeño Que somos en este caso Los que podemos estar discutiendo Pero para eso Hay otros temas También relevantes Que si se requieren De correlaciones de fuerzas Dentro del Congreso Y se requieren números Para que un programa avance Se requieren números Y yo creo que eso Debe ser el énfasis A donde se debe trabajar Y en razón A lo que tú me preguntabas Si había un anticomunismo Yo sí hago la distinción Y me quedo con lo que dice Jimena Sí hago la distinción Pero yo te creo También que hay un sector Que hoy día Ha focalizado esfuerzos Por generar una historia Mal contada En la historia Del Partido Comunista Y con esto cierro Para hablar del Partido Comunista Porque creo que el Partido Comunista Es un partido Que es legítimo Igual al otro partido Por eso está en la ley Por eso hoy día Es un partido Que está dentro de la ley No está contra ninguna conducta Que esté fuera de aquello Por tanto tampoco creo Que hay que satanizar Y tampoco centraría La discusión De Carol Cariola O de en general De lo que pasa En la sociedad Al Partido Comunista Yo creo que eso Es un error político Incluso de nuestro sector Mirar solamente Focalizar la discusión Desde el mundo del Partido Comunista Hoy día nosotros tenemos que tener Y lo hablo como oficialista Tenemos que tener la capacidad De hablar con muchos sectores Y es el llamado Que nos dijo el 4 de septiembre ¿No? Que hablar ampliamente Y creo que el Congreso También tiene que mostrar Aquello Y creo que las vendetas No las estamos viendo Pero Carol Fue la vocera de la prueba Fue la vocera de la prueba Fue la jefa de campaña Y toda la ciudadanía No quería ese plan Quería marcar caso Una serie de cosas Que pueden ser muy mal vistas Por la ciudadanía Ponerla como presidenta A la Cámara de Diputados No, yo discrepo completamente Porque es contradictorio En razón a su votación Por eso entramos En detalle en detalle Lo que pasa es que Hay el tema de la votación Y me gustaría despejarlo Uno dice No, es que fue la más votada Entonces listo Sí, pero hay gente Que puede votar Y puede hacer mal la pega Y resulta que no es tan bueno Pero yo no creo Que esté en cuestión ahora Disculpa, su pega Yo creo que está en cuestión Hoy día con relaciones de fuerza Y posiciones políticas Yo no creo que esté en discusión La calidad o las cualidades Que tenga Carol Cariola O alguien va a decir En razón a eso Yo creo que eso Hay que descartarlo Yo lo que veo acá Es que hay posiciones políticas Que pueden haber En un sinnúmero de posiciones Que hacen que Carol Cariola Hoy día no sea Una carta que tenga mayorías Para tener la continuidad Y por otro lado No es la primera vez Que también veo en el Congreso En otro aspecto Que los acuerdos No se llevan adelante Entonces tampoco es una acción Tan novedosa De lo que hoy día está sucediendo Por eso yo focalizo Que hay que avanzar en el programa Con las fuerzas del Congreso Ahí hay un tema Yo creo que Lo de Carol Cariola Hay que ver Quién es el más beneficiado De que no sea presidente De la Cámara Y quién está más feliz De que no lo sea Yo no tengo ninguna duda Que es el presidente Gabriel Borja Está feliz Nosotros Él dice que el presidente Gabriel Borja Es el más feliz Pero totalmente Después del discurso Si hay que ver El presidente Gabriel Borja Aprendió una cosa Que ya decía Maquiavelo Una cosa en la plaza Otra cosa en el palacio Y él ya descubrió Que el palacio es distinto Y administrar el poder Es distinto Y él desde el 4 de septiembre Ha implantado Una política clara De alinearse Con un sector De su coalición Que es La ex nueva mayoría Y dejar al partido comunista Y al frente amplio Tratando de controlar No es cierto La violencia Callejera Que es lo que siempre Puede desestabilizar Un gobierno Entonces Aquí Lo que van a aprender El partido comunista Es que así como hubo un Gabriel Gabriel González Videla Que llegó al gobierno Con ellos Y dictó La ley de defensa De la democracia Como recordaban acá Aquí van a tener El segundo Gabriel El segundo Gabriel Que tardo temprano Que nos va a dejar Nuevamente En la palestra Votados Porque se va a dar cuenta Que va a llegar un momento El próximo año Sobre todo cuando hay Crisis económica Que no va a poder funcionar Con un partido comunista Que no me cabe duda Que el próximo año Con la crisis económica Que va a haber Con el desencanto Que va a ocurrir en Chile Con la negociación Constitucional Que no va a avanzar El partido comunista Nuevamente va a volver a la calle Y por lo tanto Uno no puede gobernar Y ser gobierno Con un pie en la calle Y un pie en la moneda Eso es lo que le pasó A Gabriel González Videla Por eso desechó La alianza con los comunistas Y eso es lo que le va a pasar Al segundo Gabriel El 2020 O a más tardar El 2021 Pablo Sí, yo estoy en desacuerdo Con lo que Con lo último que afirmas Porque yo creo que Ni el partido comunista Ni el frente amplio Están en la calle Ni pueden conducir Ningún grado de violencia En absoluto Y eso se probó En el 2019 Para el estallido Eso no fue conducido En ningún caso Ni por el frente amplio Ni por el partido comunista Yo creo que Respecto al caso De Carlos Cariola Y el acuerdo en el congreso En realidad hay que decir Que primero Que su señora También le tiró la cadena No Es una cadena nacional Eso está como La podemos llamar después Como la noche del amor La podemos llamar La podemos llamar después Ojo, ojo El abuelo me está diciendo Que podemos hacer un contacto Con Pamela Giles Coordiname un zoom Que esa muchacha Que yo esperaba Déjame explicar Ya a ver El acuerdo El acuerdo Que suscribimos en marzo Ya Es un acuerdo Que tiene cupos Por partido No era Carol Cariola Raúl Soto En absoluto No Ningún nombre Es por cupos Sí Sí En este caso Le correspondía A apruebo dignidad Este segundo Luego en el camino Empezaron a instalar Que fuera Carol Cariola Yo discrepo de todo Yo creo que el problema De Carol Cariola Es que se dio vuelta La chaqueta Así como Mi amigo Gabriel Al en parte Respecto a los retiros Otra vez Yo no sé si Gabriel hizo Bailó Cuecas Hizo payas Salió a hacer campaña A favor de los retiros Pero Carol Cariola Lo hizo No, pero usted prometió Una noche de amor Lo mismo que el presidente De la república Que hizo campaña Con los retiros Y luego se dieron vuelta La chaqueta Y la Pamela Giles El costalazo Claro, pero ella No se ha pegado Ningún costalazo La caída Del presidente de la república En el fracaso Del plebiscito Está vinculada Con esta dada De vuelta La chaqueta Si ustedes ven la encuesta En abril Cuando rechazan El quinto retiro Cae la popularidad Del gobierno Y evidentemente Que cae también La popularidad De quienes Se dieron vuelta La chaqueta Yo creo que Ese elemento Es mucho más gravitante En la percepción De la gente Respecto Porque el tema De fondo es Se respetan O no se respetan Los acuerdos Este es un acuerdo Meramente Político Tratan de que sea Administrativo Y desprender todo lo demás Esta discusión Ya la tuvimos Se trata en realidad De un acuerdo político Pero que todos tratan De pasar gatos por liebre El acuerdo Con la ciudadanía Era apoyarla Y Carol Cariola Le dio vuelta La espalda Y eso Lo mismo que el gobierno Que Boric Incluido Y eso yo creo que Es lo que genera Esta crisis Es la pérdida De la popularidad De quien Hoy día Podría ser La presidenta Si es que Efectivamente Lograran alinear Tarea que está haciendo Analia Uriarte Que sería bueno Investigar Cómo lo hace De mi lado La crítica siempre es política Y por eso lo que hacemos Es atacar argumentos Atacar ideas Mando a las personas Por eso hay que distinguir Lo que son la ideología De un partido político Respecto a las personas Que defienden Esa ideología política En ese sentido Claramente Carol Cariola Lo que está haciendo Es pagar los platos rotos Respecto a un acuerdo Que no se va a concretizar Y ella era la candidata Pero no es por culpa de ella Y eso hay que dejarlo bastante claro Esto es porque Hay un descontento De la democracia cristiana Con el partido comunista Respecto a actuaciones concretas Primer punto Segundo punto Aquí él me dice Es que en la derecha Hay un anticomunismo Yo voy a separar Lo que es la centro izquierda De Gabriel De Jimena De lo que es la centro derecha O la derecha Y creo que no se pueden hacer Accusaciones al voleo Porque nos está diciendo Que ustedes son anticomunistas Entonces quiero que quede bien claro Listo como el agua Si lo somos Abiertamente Y moralmente Hay que definirse Antimarcista-leninista ¿Ya? Y me extraña El victimismo Por parte del partido comunista Cuando en su declaración De principio Se declaran Antimperialistas Anticapitalistas Y antifeudalistas Entonces amigos A llorar a la FIFA Tercer punto Que también es muy importante En esta discusión Y es darle Una conceptualización Es darle una conceptualización Al problema que hay De fondo Respecto a Sergio Mico Si acá Esta teleserie No parte hoy día Esta teleserie Durante los tres años De administración De Sergio Mico En su calidad De director Del Instituto Nacional De Derecho Humano Recordando que El consejo directivo Del Instituto Nacional De Derecho Humano Se compone de Once personas El voto dirimente Al interior del consejo Siempre fue Para Nislav Maril Que era del partido socialista Que era el que le daba El sexto voto Para poder mantenerse Con el voto de confianza Al interior del Instituto Nacional De Derecho Humano Con posterioridad Al estallido A la revuelta A todo lo que sucedió Después de esa fecha Al director Del Instituto Nacional De Derecho Humano Se lo presionó Durante formas Yo te diría Que meses Por parte del partido comunista Y del Frente Amplio Para que él declarara Públicamente De que en Chile Habían vulneraciones sistemáticas Si ese es el concepto clave Sistemáticas A los derechos humanos Porque violaciones A los derechos humanos Ocurrieron Y hay 14 sentencias judiciales Ejecutoriadas En contra de agentes del Estado Yo eso no lo voy a desconocer Porque es parte de una sentencia Esa es la verdad jurídica Pero al director Se lo presionó Para que señalara Que habían violaciones sistemáticas Human Rights Watch Y la acta comisionada Para los derechos humanos En la oficina De la acta comisionada Sinaló que no había vulneraciones sistemáticas Lo presionaron Para que el Chile Se señalara Que había presos políticos Y eso en Chile No pasó Lo presionaron Para que interpusiera 103 querellas Por eventuales detenidos Desaparecidos En democracia De los cuales 102 Aparecieron en cosas de Díaz Déjame terminar Yo creo que hay un error Yo creo que hay un error Pablo Déjame terminar Y te la cedo Ni un problema Luego lo presionaron Para que señalara Que había que desmilitarizar Al Walmapu Sergio Mico En la bondad Y en la intelectualidad Que lo caracteriza Como Yo no solamente Lo voy a defender En su rol Sino que también Como es profesor mío En la Escuela de Derecho De la Universidad de Chile Y en su compromiso constante Por haber defendido Los derechos humanos En dictadura Y también ahora En democracia Entonces Lo que está haciendo El Partido Comunista Es pasarle la cuenta A un director Que lo que ellos buscaban Era desestabilizar Al gobierno A Sebastián Piñera Y por qué no decirlo Pan, pan, vino, vino Lo querían afuera A Piñera Lo querían afuera Y querían instrumentalizar Al Instituto Nacional De Derecho Humano Como una herramienta política A fin de poder presionar Al gobierno Y eso no corresponde Porque el Instituto Nacional De Derecho Humano Está por sobre Los partidos políticos Porque está para defender Derecho Humano Básico Yo creo Yo creo que está súper bonito Espérate Suena Es bonito Es bonito El problema No es ese El problema De la democracia cristiana No es ese Esto es falso El problema No es el problema De la democracia cristiana Si eso te ha ocurrido En nuestro momento No pasa nada de esto Y esa es Simplemente Creo yo Una excusa Porque la correlación De fuerzas En el Congreso Cambió Se introdujo Una fuerza nueva Como el PDG Y a raíz De Todos estos Siete meses De gobierno Lo que ocurre Es que se produce Una nueva Correlación de fuerzas Y la ADC Que está en una situación Súper compleja Está con ventilador mecánico Tenemos a Una figura de lucha Al respecto Como está en una situación Complejísima Lo que hace Es Tomar Partido Y que es lo que usa Este caso de Mico Como argumento Pero ese no es el problema De fondo Porque en realidad Primero Que haya una querella En contra de Mico A mí me parece O sea ¿Cuál es el problema? Porque eso Es persecución Es una querella Y los tribunales Verán que eso Se puede aceptar Se puede tramitar Segundo No, no, no A mí me parece Que a ti te faltan Antecedentes En relación A por qué Por qué la democracia cristiana Porque la democracia cristiana Hace esta declaración Respecto de que No va a apoyar A la presidencia De la CAROL Porque el caso De Mico Es Súper relevante Yo creo que eso No es un antecedente Que es que la bancada La bancada De convencionales Del partido comunista Pidió la cabeza De Sergio Mico En su momento Entonces Eso es una olvida Es una querella Es una querella ¿Cuál es el problema? Pablo Yo creo que Lo que tú haces Son afirmaciones De juicios De valor Porque no hay Ningún antecedente Que pueda comprobar Tu juicio ¿Ya? Y está bien Es legítimo Hacer juicios De valor en la vida Es legítimo Pero Antes Jimena Esta discusión Respecto de qué Hacía la ADC En relación A la elección De la mesa Viene de antes Si tú revisas Si tú revisas El tema De la mesa De la cámara Había un acuerdo Suscrito Y no fue cuestionado Cuando la democracia Cristiana Alerta Cuando ocurre Lo de Sergio Mico Exactamente Y creo que es Súper importante esto Porque Y yo insisto Aquí nadie se ha dicho Sobre el incumplimiento De la izquierda Respecto de Silver Y de Víctor Torres Nada Donde se ocupó Como argumento La supuesta acusación De violencia intrafamiliar Que nunca se comprobó Que era falsa Mira no sé si era falsa No era falsa Pero nunca se comprobó Y se ocupó No perdón No fue el PC Lo que yo dije Lo que yo dije Pablo Es que no escuchamos Nunca Al PC Hablar Ni defender El que se respetara En los acuerdos Entonces Se cambia el candidato Se pone a Víctor Torres Y tampoco se cumple Y resulta que aquí Hay una acusación Una persecución Una querella Presentada contra Sergio Mico Y la democracia cristiana dice Ojo Sergio Mico no milita En la democracia cristiana Hoy día está como fundador De amarillos Dice Nosotros no vamos a respetar un acuerdo Mientras el PC No se desista de esta acusación Y creo que eso está bien Si por favor tenemos que empezar A ponernos colorados Una vez por todas En nuestro país Y decir las cosas como son Nos ha llevado Donde estamos El caminar siempre En la línea del acomodo No más No más Lo mismo respecto Y lo decía Lo decía muy bien Natalia Aquí llevamos No sé cuántas semanas Discutiendo el famoso tema Del acuerdo o no acuerdo Y quién preside o no preside La Cámara de Diputados Y no avanzamos En los temas Que le importan a la ciudadanía Veíamos los datos De la encuesta No es cierto En materia de seguridad Resulta que Tenemos una situación Gravísima En materia de seguridad No en la macro zona sur solamente En el norte En el centro En el sur La ciudadanía se siente insegura Vengo recién de un seminario De las compañías de seguro Que me invitaron a hablar Han aumentado la cantidad de seguros Sí Pero quién los puede contratar Los que tienen recursos Para poder contratarlos Y eso tampoco va a asegurar su vida Entonces tenemos un tema Que tenemos que hablar Inseguridad ciudadana Inseguridad económica Ese es el punto Menos 0,1% Para el próximo año En la proyección Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atiende en modalidad Telemedicina Y presencial En Ñuñoa Un equipo multidisciplinario En las áreas de Psicología Psiquiatría Neurología Pediátrica Medicina General Pediatría Fonodiología Y peritaje psicológico Entre otros también Evaluaciones Y test clínicos Realizados por profesionales Certificados Sí Absolutamente Certificados Ya lo sabes Centroavanzar.cl Bueno Saludamos cariñosamente A nuestros amigos De Farmacia Socorro Una farmacia talquina Con una tradición De 38 años En la ciudad Un completo stock De excelente atención Y siempre tratando De ofrecer los precios Más bajos del mercado Farmacia Socorro Las farmacias De Talca Búsquela en www.farmaciasocorro.cl Pronto En las rastras También Y ojo Reparto a domicilio En Talca Por compras al teléfono O Whatsapp O también por su E-commerce Ya lo sabes Farmacia Socorro En el local O también entregas A domicilio A mi me dieron Ganas de viajar A quien no Bueno Volar Nunca fue Tan conveniente Como ahora Si KM Tickets El outlet De pasajes Nacionales E internacionales Te invitamos A cotizar Tu próximo vuelo En www.kmtickets.cl Y también puedes Seguir a KM Tickets En todas Sus redes sociales Ya lo sabes Volar Nunca fue Tan fácil El outlet De los pasajes aéreos Y como no Mis amigos De Inversión Global Quiere Invitar A las medianas Y grandes Empresas A hacer negocios En Estados Unidos ¿Cómo? Bueno Puedes crear una empresa O tener una cuenta corriente En Estados Unidos Por solo 1500 dólares Si Tal cual Juégatela Estás A un click De hacerlo Ingresa A www.inversionglobal.cl Y contacta Con uno de nuestros ejecutivos Que te dará Toda la asesoría legal Y tributaria Inversión Global Líderes En inversión Y listo Se nos fue Lo mejor De la semana Pero antes De despedirme Quiero agradecerles Infinitamente Por estos 100 capítulos Que ya hemos cumplido Por estos Más de 100.000 Suscriptores Por la cantidad De visualizaciones Y por la preferencia Que tienen Día a día Con nosotros Muchas gracias Y nos vemos El próximo miércoles Chau Idepal Expertos en adhesivos Y porcelanatos Elige bien Y ahorra Con la mejor calidad Otiebre Motors Servicios automotrices Experiencia Y tecnología Al servicio De tu vehículo Desde 1979 Más información En www.motors.cl Edisur La importancia De leer Encuéntranos En www.edisur.cl Y en nuestro outlet En compañía 1025 Santiago Revestimientos Revestig Piensa inteligente Construye inteligente Conoce más En revestig.cl Potencia la seguridad De tu empresa Con Teobservo Conoce más En www.teobservo.cl Rediseña Y protege Tu ambiente Con las cortinas Roller Persianas Y toldos Exteriores De Cortinalia Venta en modalidad Online Y presencial En todo Chile Visita www.cortinalia.cl Con Dumeet Transforma El proceso De cobranza En tu empresa Y recibe El pago De tus facturas Pasatiempo Conócenos En www.dumeet.com Todo taller Importación Y comercialización De insumos industriales Desde la zona norte Para todo Chile Encuéntranos En www.todotaller.cl Farmacia Socorro Las farmacias Talquina Que dan confianza Y tranquilidad A Talca Y sus alrededores Encuéntranos En www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro Y fuera de Chile A los mejores precios Con KM Ticket Conoce más En www.kmticket.cl Con Inversión Global Puedes crear tu empresa Y tener cuenta corriente En Estados Unidos Por solo 1,500 dólares Ingresa www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico Y Psicológico Integral Atiende Modalidad Telemedicina Y presencial En la comuna De Ñuñoa Conoce más Ingresando a www.centroavanzar.cl People Work La gestión en recursos humanos De tu empresa Y colaboradores Ahora puede ser digital Conoce más En peoplework.cl Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más Sobre productos Y variedades En www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos 45 By Director Atrévete y vive Una experiencia única En nuestro hotel elegante Atrevido Y sustentable Presentaron Sin Filtros La environments Para todos Guy V